¡Sabazún la astuta! Pero es en plan, sí, piénsalo, la reina bruja va a ser algo importante, es muy probable que perdamos a más gente, y hay mucha gente que está al borde de perderlo todo, en términos de estar a punto de ser corrompida, estar a punto de morir, por distintas razones, así que vamos a reunir a toda esa gente, todos esos guardianes y personajes que muy probablemente tomen un gran giro en la historia próximamente. Vamos allá. ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea, puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cripta de piedra profunda, cualquiera de las incursiones, obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo, y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar, con una puntuación de 5 de 5 en Trusker, es decir, la mejor, y más de 13.329 reviews positivas en lo que leo esto. Hace casi un año que son sponsors del canal, y como os digo, lo hacen genial, así que este es el que más os puedo recomendar, y os dejaré un link abajo en la descripción. Recientemente, casi perdemos a Zabala por un grupo de siónicos organizados que casi logran asesinarlo y cumplir su plan. No sé a vosotros, pero sé que a mí y a otros cuantos nos ha hecho recordar que los guardianes no son inmortales. No solo eso, sino que pese a no haber tenido grandes pérdidas tras la llegada de las pirámides de la oscuridad, éstas han estado trabajando detrás de escena, al igual que Shiborath y Sabazún. Y si algo tienen en común es que se aprovechan de nuestras debilidades para atacar en el momento perfecto. También usan sus habilidades de corrupción y al menos por parte de la oscuridad, buscan separarnos hasta que solo quede una última forma final. A diferencia del viajero que nos prefiere unidos para prevalecer y resistir esta oscuridad. Ahora, además de los cientos, por no decir miles, de guardianes y espectros que han sido corruptos e incluso cazados por la vanguardia debido a llegar a extremos niveles de corrupción, ¿qué otros personajes de importancia y guardianes es posible que perdamos debido a esta corrupción, asesinatos u otras causas? Porque hay varios que muestran ese tipo de corrupción o al menos seguir ese tipo de camino. Así que vamos a empezar con Amanda Holiday. Amanda Holiday en particular no es alguien que creo que perdamos debido a la corrupción en particular, sino a su pasión por la lucha. Amanda ya ha estado en primera fila y para los que no lo sepáis no es una guardiana. Hice un vídeo dedicado a ello y también al tema de esta temporada. Si os habéis fijado, Amanda ha estado hablando mucho más y no solo debido a esa relación que tiene con el cuervo, sino para destacar el papel que toma dentro del juego. Y si os fijáis en la nave exótica que obtenéis al llegar al nivel máximo del CLM, ahí os cuenta básicamente las ganas que tiene Amanda de convertirse en guardiana. Incluso está deprimida por no poder dar ese paso más allá y ayudar como lo hacen los guardianes. Así que personalmente creo que es alguien que muy probablemente muera, pero para convertirse en guardiana. No creo que haya otro modo de convertirse en guardiana. Y bueno, por lo que nos dijo el orador, primero hay que demostrar devoción, Amanda lo mostró, luego valentía y luego la valentía nos lleva al sacrificio que es la muerte. Así que el próximo paso para Amanda vendría a ser la muerte para convertirse en guardián. Ya veremos, porque también podría ser esa personaje que nos muestra el contraste entre personas y guardianes y que también las personas tienen su papel dentro del juego. Pero sí, Amanda la verdad en particular creo que tiene muchas ganas de ser guardiana. Luego, por otra parte, tenemos al cuerpo. A este lo voy a mencionar muy rápido porque por lo general es alguien que está muy alineado con la luz y el viajero. De hecho, ha estado recibiendo visiones y comunicándose con el viajero con sueños desde que resurgió. Desde que el viajero lo eligió como guardián. Así que, quién sabe, dudo que este sea el que se vuelva a corromper. Porque sería volver a corromperse, igual que Uldren. Sin embargo, un punto importante a destacar es que ha estado cantando la canción de Sabazún. Y eso muestra algún tipo de influencia de Sabazún sobre él. No es el único. Eso es lo único que voy a destacar sobre el cuervo. Pero Shaxx, por ejemplo, lleva mucho más tiempo escuchando esa canción. Y Eris, de hecho, también la canta. Shaxx, de hecho, se encuentra junto a un cráneo, a Hamkara, desde el que Sabazún nos ha estado espiando. Y posiblemente influenciando. Quizás es la razón por la que Shaxx conoce la canción de Sabazún, entre otras. Y este cráneo, como os digo, está sobre él, sobre Shaxx. También, por cierto, está bajo Saladin, cuando se encuentra en el estandarte de hierro. Enseguida pasamos a Saladin, ¿vale? Y también a unos metros del comandante Zabala, a suficiente distancia como para que Sabazún pueda observarlo. Como nos describe en algunas cartas de Lore. Ahora, por otra parte, sabemos de múltiples futuros donde Elsie Bray, la desconocida Exo, fallaba su misión debido a que Anna Bray, su hermana, se corrompía, moría o se vio obligada a matarla. Por ahora, esta sigue siendo la mejor línea temporal para las Bray, en las que aún están unidas, no han sido corruptas y Anna Bray sigue viva. Pero quién sabe, es algo que quiero mencionar debido a eso, de ocasiones que ha ido mal en los otros intentos de la desconocida. Luego, quiero mencionar a este personaje porque no se nos puede escapar. Creo que igual mucha gente lo no tiene en cuenta, pero el nómada tiene un pasado muy oscuro, realmente oscuro. Del que quiero destacar solamente una cosa para no enrollarnos mucho, y es algo que de hecho cambiaría a cualquier persona, incluso a un guardián. Y es que durante su aventura en el planeta congelado desconocido, que nos cuenta a través de los libros de Lore, el espectro del nómada lo estuvo torturando. Lo estuvo reviviendo cada vez que moría de hambre, o moría de frío, o cansancio, o lo que fuese. Cada vez que moría el nómada, el espectro lo reanimaba para que siguiera sufriendo. Eso deja marca en cualquiera, y dudo que no sigan quedando recuerdos y posibles traumas sobre lo que le ocurrió al nómada. Así que es alguien a tener en cuenta. Luego, por otra parte, Erismore... Ay, bueno, también hay que destacar el hecho de que el nómada es el líder de los juegos de Gambito. Básicamente nos pide embancar motas de la oscuridad, tiene también esa relación con los nueve. Es capaz de crear poseídos y sí, definitivamente es un personaje al que le tenemos que echar un ojo. Luego, tenemos Erismore. Esta siempre ha estado investigando la oscuridad, la colmena, y de hecho, se convertiría en la mayor villana del futuro oscuro si se cumpliese. O sea, ya nos contaron el futuro oscuro, lo que nos dijo la desconocida Exo, que Erismore al final se convertía en la reina bruja. Bueno, eso no ha ocurrido, y se supone que no ocurrirá porque hay cosas que no se han cumplido de ese futuro oscuro, pero es una posibilidad, no hay que olvidarse de ello. Ahora, Erismore ha sufrido mucho en soledad. También tiene una curiosidad más que peligrosa a la hora de estudiar, como por ejemplo las de Osiris y Tolan. Una curiosidad que en su día hizo que se enfrentaran a la vanguardia y al mismo orador para perseguir sus estudios sobre la oscuridad. También Erismore estuvo atrapada y logró escapar por sí sola de las profundidades, sacrificando muchísimo de sí misma y también aquellos a los que quería, quienes la atormentaron en forma de pesadilla durante Shadowkeep, y que dudo que haya olvidado. Ahora, podemos hablar todo el día sobre Erismore, pero también hay que decir que es una mujer muy fuerte, y a diferencia de otros personajes que parecen perder los estribos, como Saladin, esta se ve más capaz de manejar y entender la oscuridad sin llegar a ser corrompida. Sin embargo, hay que tenerla en cuenta. Luego, por otra parte, Saladin, os dije que me preocupa desde que comenzó esta temporada. Vale, y vamos a destacar los puntos más importantes porque ya he hecho dos vídeos sobre Saladin, pero importante. Para empezar, se arrepiente de haber sido engañado y traicionado por Rasputin, ahí nos remontamos a unas cuantas docenas de años atrás. También se arrepiente de no haber podido salvar al resto de señores de hierro que murieron por la trampa de Rasputin. También se arrepiente de no haber podido hacer nada durante la Guerra Roja. Y recientemente, ha estado mostrándose frío y distante con nosotros y la vanguardia, despreciando a aquellos que usan Stasis y estudian la oscuridad, rechazando las ideas de alianzas y las decisiones de Zabala, y dirigiéndonos a pensar que la única forma de ganar es derrotar a todos y cada uno de nuestros oponentes, sin piedad y sin segundas oportunidades. Os recuerdo lo que os dije al principio, el objetivo de la oscuridad es separarnos, que solo haya una única forma final. Y de hecho, si seguimos los consejos de Saladin, al punto de la letra, y si fuese por Saladin, probablemente seríamos la forma final y de hecho es lo que quiere la oscuridad. En fin, está Shiborath y las furias, su poder de corromper a la gente a través de la furia y su ejército de furias. Está Sabazún y Curia, y sus poderes de poseer, y también los conocimientos de Sabazún, la astuta, y la capacidad que tiene para corromper. Y luego tenemos las pirámides y la oscuridad. Y él mismo, es decir, me refiero a Saladin, se puede llegar a corromper a sí mismo, porque hasta ahora todo ha estado yendo en su contra. No solo el gran peso de su pasado, sino los mismos guardianes y la gente a la que protege, está usando Stasis y la oscuridad. Se están aliando con enemigos, etc. Saladin, en mi opinión, ya nunca volverá a ser el mismo después de esta temporada, y algo va a ocurrir con él. El papel que le han estado dando en esta temporada no ha sido porque sí, están preparándolo para que algo ocurra pronto. Quizás preparando todo poco a poco para la reina bruja. De todos modos, no creo que sea precisamente bueno lo que ocurra con Saladin, ya me diréis qué opináis. Y luego, aunque no lo creáis, Osiris es también un candidato para la corrupción, y de hecho es un gran candidato. Recientemente, perdió a su mejor compañera, a Sagira. No solo eso, sino su conexión con la luz y el viajero. Y al no poder ejercer como guardián, se ve obligado a quedarse atrás y retrasar sus investigaciones y sus capacidades. No solo eso, sino que también envejece como el resto. Y no solo eso, sino que también tiene problemas con su pareja, San XIV. En pruebas de Osiris, recientemente, han estado utilizando Stasis. Algo que horroriza a San XIV, al menos de la forma en la que la han estado usando. San XIV y Osiris han estado discutiendo mucho. Y el Cuervo y Amanda son testigos de ello. La mismísima Ikora, de hecho, le encargó a Honor de la vanguardia que cazara a algunos de los corruptos guardianes de pruebas de Osiris. Y es que así es. Desde la Stasis, la corrupción en pruebas de Osiris en particular ha crecido exponencialmente. Y algunos de los guardianes son cazados por la vanguardia debido a que se están convirtiendo en guardianes oscuros. Lo que ya de por sí es muy preocupante. Ahora, es posible que haga un vídeo sobre las pruebas de Osiris en particular, porque como os digo, es un tema muy interesante e importante. Vale, pero continuando con ello, San XIV y Ikora han tenido reuniones secretas. Y, bueno, resumiendo, pese a que ambos, Osiris y San XIV, quiero decir, se quieren y son pareja. Los últimos meses y desde la pérdida de esa guira, Osiris no ha sido el mismo. Y San XIV se ha dado cuenta, está preocupado e incluso se está preguntando si realmente conoce a Osiris, de lo extraño que se nota últimamente. Así que sí, aunque no se note mucho, Osiris también está... bueno, tiene sus cartas para poder ser corrupto. Y de hecho, como dato importante, Saladin y Osiris han estado coincidiendo en varios puntos. Me refiero a cuando han estado trazando sus propios planes con la investigación de los siónicos, también rechazando opiniones y decisiones de Zavala y separándose un poco, poco a poco, de lo que parece que está haciendo la vanguardia. Así que creo que es un punto muy importante. En fin, no me quiero alargar mucho, así que vamos a pasar al último. A la última, de hecho. Y una de las que considero más importantes, Ikora. Como veis, ya hice un vídeo sobre Ikora y sobre si es mala. Vale, os recomiendo mucho ver este vídeo porque os explica al detalle lo que os voy a resumir ahora. Vale, y bueno, para empezar, os dejaré el link abajo en la descripción, ¿vale? Veréis que el vídeo está muy completo, muy detallado y os lo explico perfecto. Vale, no quiero decir que sea mala, pero uff, parece que todo apunta a que Ikora es muy probable que se corrompa y que la lía, ¿vale? Ahora, no solo en términos del lore y lo que ha estado ocurriendo en el juego, sino porque Bungie, como veis, nos dijo que tendría un papel fundamental en la reina bruja. No os dijo exactamente. Como algunos de vosotros habéis podido comprobar, últimamente Ikora Rey no ha estado tan presente en Destiny 2 como antes. Nosotros también la echamos de menos. Y pues bien, no solo volveréis a ver a Ikora en temporada 14, sino que su papel será fundamental en la reina bruja. Así que sí, 100% Ikora va a empezar a tomar un papel más importante. ¿Y cuál puede ser? No tengo ni idea, pero oye, escucha esto. Si os fijáis en este comentario, parece que Ikora empezaba a dudar sobre sus creencias y se preguntaba Quizás no es esperanza lo que necesitábamos, sino rabia, ira, ¿vale? Y bueno, creo que ese es un comentario muy fuerte, ¿vale? Bastante importante tener en cuenta. También os recuerdo que Shadowkeep fue de las primeras en visitar la pirámide de la oscuridad, ¿vale? Y desde entonces parece que ha estado dudando bastante sobre lo que creía y cambiando un poco su perspectiva respecto a esto. Ahora, otro punto importante es que ha estado discutiendo, y bueno, no se lleva nada bien con su espectro, no mucho, ¿vale? Llegó a estar incluso 22.303 días sin hablarle. Aquí en Fundición de Onda Universal, como veis, nos lo destaca. Y básicamente, entre otras cosas, ¿vale? Es porque Ikora formaba parte de los hechiceros Thanatonautas. Los Thanatonautas, básicamente, se suicidan para obtener visiones y regresar a la vida como Aidos del Sol. Va a ir también, pues, esperando que les reanime su espectro. Y básicamente su espectro, pues, no le gustaba lo que hacía Ikora, entre otras cosas, ¿vale? Y por eso se llevaban algo mal. Y bueno, el hecho de que Ikora forme parte de los Thanatonautas es un punto importante, ¿vale? Que sea capaz de suicidarse, ¿vale? Pues para obtener más información, para saber más, ¿vale? Y todos sabemos que si quieres saber más, pues puedes ir directamente a la fuente, que es la oscuridad. Y bueno, no quiero liarme mucho con ello, ¿vale? Otro punto es Navegantes de la 7M, la nave exótica de Aurora, en la que nos explican que Ikora mandó a una tal... Sí, es Chander. Y bueno, básicamente le pregunta a Artemisa que cuándo volverá a casa, ¿vale? Y ella le explica que cuándo la pirámide decida largarse de ahí, o cuándo Ikora estime que tiene suficientes datos, es decir, nunca. O sea, básicamente Ikora ha enviado a Chander y puede que a más gente a investigar la oscuridad directamente. O sea, esta mujer está en la pirámide de Europa, investigando la oscuridad a cargo de Ikora, ¿vale? Que se lo ha pedido. Así que ese es otro punto importante a tener en cuenta. Y bueno, como os digo, en el vídeo que os subí, ¿vale? Sobre si Ikora es mala, os explico todo esto y mucho más al detalle. ¿Vale? Creo que es un personaje muy importante a tener en cuenta, pues... Como os digo, porque a partir de la próxima temporada empezará a tener papel más importante. Y en el DLC, la expansión La Reina Bruja tendrá un papel fundamental. Así que es alguien de la que no podemos olvidarnos. Y bueno, con eso voy a terminar el vídeo. Pero oye, decidme qué opináis. O sea, cada uno de estos personajes son personajes que me tienen preocupado y con los que creo que van a hacer algo muy pronto. ¿Vale? Si no muy pronto, creo que los van a preparar un poco más para la Reina Bruja. Y ahí sí ocurrirá algo. O sea, en la Reina Bruja creo que es muy probable que perdamos a más de una persona importante. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios. Si quizás me he saltado a algún otro guardián o personaje importante que creáis que deba haber incluido en esta lista. Lo que sea, decidmelo abajo en los comentarios. Y espero que tengáis un fantástico día. ¿Vale? Bendiciones. Diga a tu madre que la quieres. Voy a dejar eso como blooper. Suscríbete si no lo estás. Draw like. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.